Bueno pues chavalones, así empezamos este disco 20-24 Buen rancherita, buenos plebios, unos cuantos inéditos Y también rolo para que se vayan a bailar Y esto dice más o menos así, compadre ¡Hala ese viejo! En el momento que mis ojos se giraron Te penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos por ti he llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte si me digas? Si noche y día tiene gente tan presente Si me quisiera hasta lo imposible haría De ser feliz hasta que no me haga la muerte Quiero decirte que tengo mucho defecto Quizá por eso tú me llegas a quererme También te digo que en el mundo no hay defecto Tengo esperanza de que un día llegas a farme ¡Suscríbete! Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprendería todo lo que siento Si me quisieras en todo lo que te digo Si me quisieras tú serás feliz conmigo ¿Por qué olvidarte? Porque olvidarte solamente que te he muerto Mira Lenita yo te canto apasionado Para que sepa lo que mi pobre ama siente De tu belleza yo me siento apasionado Ya me despego de ti Ya me despego de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mis colores Así te digo porque eres la más bonita Adiós, adiós, amor de todos mis amores Y nos veremos otro día mi helenita Ahora voy Se vieron pasar de haber donados blindadas Con bazooka y también cincuenta de banda Ese es ella que en el perrantón por allá anda Por eso hay gente con la pechera juntada Vale, papas, yo me rejejeje esta que tienta Vale, aguanta, lo veo de la piernera Equipado y preparado estoy para la guerra Cuido el hijo del general Guzmán Loera Cien, dieciocho, suena, no estoy bien alerta Aire caiga, yo me traigo, traigo a la sierra Alguien menos se le rime muy como quiera Culiacán, ya fue testigo, jueves cualquiera ¡Vamos, viejo! Te río, Culiacán, viejo El señor olvido me cuidando los pasos Día y noche el jefe que me carga a su lado Con acciones fuertes, su confianza ha ganado Y es por eso que me miras bien artillado Tengo bien presente a aquellos que me apoyaron Cuando lo escupé que le andaba batallando En la buena y en la mala tiene mi mano Mientras yo de aquí no tené mi respaldo Al que no sepa yo soy del agua caliente Soy del Irrin y soy del Carte, el Sinalo ese En el Irrin me mando para cuidar al jefe 24 7 no van a haber pendiente ¡Ahí lo voy! Ahí que toca mi compa Javier Yo le eché en casa el viejo Los arrancones y fiestas Extrañan al compabot Recuerdo cuando paseaba Muy alegre su razon Sorriente y sin pendiente Porque a muchos ayudó Como vi la sola llora Que la supo disfrutar Sus hijos era su mundo Y muchos lo va a extrañar Era un hombre de respeto De eso ya no se da Una sierra color blanca En el yo no lo recuerdo Ella era mi preferida Siempre me ve yo contento Con los tres no estoy así La A o y la P De morro no fue dejado Por cierto Él le buscó Empezó a arreglar Tocarlo De donde se motivó Y nunca le faltó nada Porque duro trabajo El día 28 de julio Los caimanes tocarán Gracias a mi prima medusa Este corrido sonará Un ladito de mi tumba Ya no me verán paseando Allá por la mulevar Hoy me encuentro descansando Un ladito de mi amar Junto con los carnales La familia que cuida Ahí que dejo Con mucho respeto Y hoy empieza a disfrutar Que la empresa Ya te va Que pa' cada tu maleta De alegría te llevará Como te amo Lo de amado Te amaré Con mucho respeto Más que nada Sin ti seré Seré como el sol apagado Mi luz y mi calor A tu lado A tu lado Si me olvida Si no vuelves Bien lo sé Y en ti me la para siempre Y diré Hola Si son los caimanes Ya es fíjalo a mi compa Y hoy es fíjalo a mi compa Te va Y hoy es fíjalo a mi compa Seré como el sol apagado, mi luz y mi calor a tu lado. Si me olvidas y me vuelves bien, lo sé, y en ti me da para siempre, sin ti seré su mejor. ¡Ahí nomás, chiquita! Así somos a mí los caimanes, a nuestro estilo, viejo. ¡Ahí nomás! Bueno, pues chablón, ya fueron Morenita, adiós con negro, ojalá ese compadrion. Y así empezamos el 2024, viejo. Morenita, qué joder, dime cuándo, dime dónde te puedo ver. Pa' decirte mil cositas que te van a sorprender. Morenita, tú no sabes lo que sufro, lo que lloro por tu querer. Yo por eso quiero verte, para hacértelo saber. Morenita, tu respuesta, tu respuesta, quiero ahora, mi pobre alma, te lo implora. ¡Ay! 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 A pie de un verde piríte me puse a llorar por mí, a llorar de noche y día lo que tú sos lado A llorar de noche y día lo que tú no hacías por mí Mi novia me violará y así pronto me fui a bailar Para que no creas que es un amor que sea mi miedo de dominar Para que no creas que es un amor que sea mi miedo de dominar Entre una huerta y corte, una flor color café Tengo amores y mejores, no orgulloso como usted Tengo amores y mejores, no orgulloso como usted Yo ya me voy de este rancho porque yo no soy de aquí Mis amores son de lejos, son de San Luis Potosí Mis amores son de lejos, son de San Luis Potosí Bueno pues viejón quiero mandar un saludo muy especial para mi compa Juan Luis De los Asteros de Durango viejón Y también para mi compa Junior de Salas Vega, Nevada Ahí va el corredón de la bodega y esto dice Ahí vienen los Asteros, preparen la bolsita Y quizá la maldita no quiero original Un pareja con un paro, traigan la cervecita Así más facilito, un polvo relaja Pa' que venga que hay manes a la Vega, Nevada Lo que no más ahorita es antes de irse a champear Anda a la Festa de Junior y queremos seguir vivo Ya des en la bodega, baila peces Música de yamigos, todos son invitados El 14 de enero ya viene para acá Los Asteros de Durango viejón Los Asteros de Durango viejón Los Asteros de Durango viejón La ciudad de Durango viejón La ciudad de Durango viejón La ciudad de Durango viejón Música de yamigos, todos son invitados 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 rolas a cordones, por lo verdero me gusta mi escuchar, sírvame un muchachito, espero que sea de vino, házame decir gente esta noche pa' nadar, la gente no afectada, la bodega testigo, el clima se amanece, me gusta ver el sol, para los pintadores hay de bolta y de vidrio, también hay lavadero pa' que te convence, siempre también me gustó, pues para nuestro trabajo, es que para mi dinero se hizo pa' gastar, a todos los animales, porque no hay corrido, la ciudad de las luces y el junior por la paz. Más por andar, andar por las calles, que se lo dara, en mi camión esta vieja, casi noche de tarde, que le odise una abuelita, en la que portas el baño. Más por andar, 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 Sus ojitos son estrellas, su boquita de manzana Le quiero dar mi cariño, siete días a la semana Si no me declaro, no me declaro mañana Sus ojitos me decían, que entendían mis sentimientos Y por no saber hablarle, otro día no le intento Ahora que paso pa' ver, miro a los dos contentos Que pa' allá y que pa' acá, que fue el que vino Y no va para mi güerito, será porque no me animo Ahí quedó pa' mi güerita Bueno pues chabón, ya fue un hombre rey de corazones Para toda la gente que le gusta apostar en la vida Así dice compa Ricky Me dejaste jugar a quererte Te dejaste apostar en la vida Te dejaste creerme que me amabas Y hoy en día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otro brazo Me llené de perfumes de tu cuerpo Me llené de perfumes de tu cuerpo Me llené de las dos uñas de tu labio Y de nuevo me enseñé la baraja amor Y me retas a una última partida Y en tus manos tan solo hay una carta Yo tengo la misma que tenía Ay, 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 no llores Afortunadamente se te acabó la suerte Y yo sigo siendo el rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con alto lavaste tu pecado Yo también he prohibido perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a hacer lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres nos rompamos la baraja amor Que nos dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, jamás se se nos dan Ay, 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 no llores Afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Afortunadamente te tengo nuevamente Yo seré por siempre tu rey de corazones Bueno viejos, continuamos con esta rola Y con esta rola quiero mandarle un fuerte abrazo A un buen amigo mío Hola para mi compadre Enrique viejo Mi caballo ansiado Vámonos viejos Mi caballo ansiado Me está esperando allá Mi vida se la dejo Mi corazón se va Mi caballo ansiado Empieza a redichar Mirándote a mi lado Me gustó mi heredad Por medio de placer Por medio de dolor La estrella hermosa La dueña de mi amor Por medio de un pase Por medio de dolor De la estrella hermosa La dueña de mi amor Que bueno te escucha mi compadre Que bueno te escucha mi compadre Que arriba los de mal Y se va a pariente Adiós niña bonita Parate en tu ventana Para decirte adiós Porque me voy mañana Adiós niña bonita Acércate al balcón Para decirte adiós Por última ocasión Por medio de un placer Por medio de dolor Serás seguida hermosa La dueña de mi amor Por medio de un placer Por dueña del dolor Serás seguida hermosa La dueña de mi amor Se alcanzó en el camino Me llegan a matar Con un tierno suspiro Te mandaré a avisar Ya cuando vaya lejos Mi amor le engordará Te mandaré suspiro Que el viento llevará Por medio de un placer Por medio de dolor Serás reina hermosa La dueña de mi amor Dueña del placer Dueña del dolor Serás seguida hermosa La dueña de mi amor Hoy no más A mi compa Ricky Para que sepa que está en vivo Piares Saludos a todos Música 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 Tu pelo sonido de oro, mis ojos andan al cielo, tus labios son rojos a mi Por eso te quiero, por eso te quiero, tu cuerpo es cosa divina Mi cintura de la vida, no la le repito a todo, jamás he visto una mal bonita Pero hay amor Que linda eres Y así quisiera que fueran todas las mujeres Adiós, adiós Mi sufrimiento Cuando algo está cerca de mí, estoy contento Vamos a entender Yo así quisiera que fueran todas las mujeres Adiós, adiós Mi sufrimiento Cuando algo está cerca de mí, estoy contento También me llamo Ismael Me van a ver chicoteado A visitar a un señor Que trae sombrero de lado Yo creo que ocupe más información Ay, como me gusta andar en el salado Con orgullo le diré Que soy el nieto del mayo También me llamo Ismael Y soy hermano del pato Responde por mí, respondo por él Y respeto a también, aquí respetamos Un sol emprendido a él Todo el tiempo lo he mirado Llevó su sangre también Y valores he colocado Para servirle Yo soy Ismael Con orgullo digo Soñando del mayo Por coliche a mi me ven Pues tengo un perfil bajito Pero grande mi nivel Nomás por el apellido Yo soy machado Me llevo muy bien Es por eso que tengo muchos amigos Yo me creo que una humildad Y admiración a mi padre Y aunque hace falta mi papá Aquí voy a recordarte Un fuerte abrazo Para mi carnal Y todo el cariño También a mi madre En la sangre y en la piel La descendencia abarcada Con orgullo gritaré Arriba el mayo zampada Todos brincamos Y estamos al cien Si me ocupa Nomás peguen la llamada Y arriba las vegas Me conco yo Y arriba las vegas 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 Y arriba las vegas